qué tal mis nuevos queridos seguidores del canal y amigos de youtube bueno hoy por hoy tenemos un vídeo especial porque tenemos un vídeo especial porque nos encontramos con la guitarra que nunca había presentado nunca en ninguno de mis vídeos las guitarras digamos que mostrar anteriormente si las había presentado pero obviamente eran de otras marcas y todos encontramos con una guitarra que nunca tuve nunca tuve de este modelo fíjense qué buenísima que está está muy buena marca mercury modelo 335 custom está buenísima custom custom como le quieran llamar o sea en realidad no existe la 335 custom en lo que es gibson pero en los que es gibson sería una 355 lo que sirve una 335 casto pero bueno hablando de gibson si vamos a llamarle 355 pero como es una guitarra de ama media 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 vamos a decirle 335 castón bien incluso cuenta con un detalle que las gibson no cuenta que es con el refuerzo del mástil mástil ahí si lo pueden ver entre el mástil y el clavijero lo tiene bien hecho bueno vamos a hablar sobre specs de esta guitarra es una guitarra de cuerpo semi sólido pueden escucharlo hueco sólido acá es un trozo sólido y las dos salas huecas están unidas a los lados es de madera de caoba con la tapa de maple contras chapada con álamo o sea son dos o tres piezas contra chapadas de la tapa y todo lo otro es madera de caoba bien bueno ya donde no hay tanta iluminación pero lo hacemos igual a medio nublado parece que va a llover bueno vamos a a escucharla en sonido limpio la guitarra perfecta para la música de blues y el jazz vamos a tocar un poco algo medio al mismo tiempo no 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 Vamos a ponerlo un poquito de... Listo, ratomismo. Listo, ratomismo. Como ven, es una guitarra muy, pero que muy, blusera. Y para mí es la mejor guitarra. ¿Por qué es la mejor guitarra la 335? Porque nos encontramos con que... A ver, yo le bajo todo el volumen. Acá no tiene volumen la guitarra. Sin embargo, escuchen la sonoridad que tiene. Sonoridad, perdón. Un guiño a Guitarra Viva, gran maestro, con el cual puedo aprender a tocar la guitarra. Carlos Asensio, si estás viendo esto, besazo. Y gracias por todo. Bien. Por ahí, ustedes van a decir, no tiene los graves que... Tiene una guitarra acústica cuando está desconectada. Y sí, obvio, pero suena muchísimo más que una guitarra eléctrica desconectada. Ya sea una Les Paul, una SG, una Stratocaster. Esto suena muchísimo más. Entonces, bueno. No tienen guitarra acústica. No importa. Entonces, compres una de estas. Les sirve como acústica. Como eléctrica. Y le mandan para adelante. Bien. Otro motivo por el cual es la mejor guitarra. Y esta es la verdad. La verdad, como dice el título del video. Que yo te voy a contar. ¿Sí? Te voy a contar a vos, a vos, a vos y a todos los que estén viendo este video. La verdad. Porque todos te dicen, cuando vas a adquirir una guitarra como esta, vas a quedar corto, te dicen, de sonido. Si vas a tocar metal, punk, o rock pesado, todo lo que vos quieras. Mentira. Yo no entiendo por qué dicen eso. Si con esta guitarra tranquilamente pueden emular el sonido de una Les Paul. O sea, es la mejor guitarra. ¿Quieren que lo comprobemos? Perfecto. Distor al palo. Le mandamos. Vamos a tocar estilo metal. 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 Bueno, ya ven, o sea, tiene una guitarra que tiene muchísima ganancia, por cierto estoy grabándolo con un Marshall MS-2, porque acá obviamente en la naturaleza no voy a traer otra cosa que el querido Marshallito, mi compañero de los videos de acá en el patio, y bueno, vamos a escucharlo un poco con distorsión. Gracias por ver el video. 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 La verdad que es la mejor guitarra que pueden tener una 335 de cualquier marca, porque normalmente la 335, no sé por qué, es la única guitarra que ya sea económica, de gama baja, gama media o gama alta, va a ser siempre casi de la misma calidad. Obviamente el sonido va a cambiar si es de alta gama, va a ser mucho mejor, pero bueno, denle para adelante porque yo les aconsejo. Si tienen una, si tienen una, si tienen una 335. Si tienen una, quien se las. Y en el caso que solamente tengan plata para una sola guitarra, vayan por una 335. Hasta la próxima.